Y tener que amarte sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras, yo sigo siendo tuyo A llamar a Bartolino Inésio, Martín Inésio con mucho cariño Que estamos conociendo con temas y mandamos a todos Estamos a todos para afirmaciones del ángel Para contrataciones pueden acudir con el amigo Ramón Que ya se encuentra aquí en Padalena de Equipal Ángeles en los ángeles, ahora aquí en Padalena de Equipal también Se encuentra afirmaciones ángeles Vamos a acudir con esta hora que nos dice Se llama Bartolino Inésio Aguario